se los lleven para todas las pachangas el teléfono celular es el 631 11 17 092 y aquí tienen el nextel 92 asterisco 3 asterisco 22 35 3 así es, click hacia reña señores nos vamos con estos dos temas bonitos para ustedes que están viendo en la tele vámonos es una historia muy rara ya que les voy a contar un hombre después de muerto hace que le vuelve a hablar una niña de 5 años nadie podía imaginar cuando lo estaban velando la pobre se le acercó le dio un abrazo y un beso su celular y le dijo adentro de aquella caca y luego se retiró le dieron la sepultura ya los dos días después la niña dice mamita a mi papi quiero ver voy a marcarle a que venga ya quiero jugar con él al escuchar a su hija la mujer quiso llorar mientras la niña marcaba ya era costumbre de hablar y luego se sonreía hablando en el celular con quien estabas hablando tu madre le preguntó estaba hablando con papi pero después me colgó dijo que te saludara y hasta un beso te mandó así pasó ese día y nadie le quiso creer pero al día siguiente la niña estaba otra vez con el teléfono hermano hablando con timidez acércate mamacita papito hoy me marco para que también lo escuches voy a poner alta voz dice que oremos por él para que lo perdone dios al reconocer al hombre la mujer se asustó ya no tenía la duda su número registro abrazando a su pequeña lloró y también rezó chau chau Gracias.